Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Hoy queremos hablarles acerca de una pregunta que me han realizado en el canal y es la pregunta acerca de cómo hacer para que la MAC o el código de identificación cuando tú navegues en internet, la MAC de tu equipo, de tu terminal móvil, sea aleatoria. O sea, de que cada que tú te conectes a un router diferente, la MAC de tu equipo cambie por tu seguridad. Muchas veces cuando hackean la MAC es muy fácil acceder al sistema, pero en este caso, cuando la MAC es aleatoria, es muy difícil porque constantemente va a estar cambiando. No va a ser la misma cada que te conectes a una red. Entonces hay una forma de hacerlo. En este caso estoy hablando de un terminal móvil Xiaomi, pero también puedes utilizarlo en otros móviles porque también van a tener estas opciones de desarrollo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si tienes un Xiaomi, en este caso voy a utilizar un Redmi 9, te vas a ir a configuraciones y acerca del teléfono. Aquí donde dice versión MIUI, en este caso tenemos una versión 12, 12.5.6. ¿Qué vas a hacer? Aquí donde dice versión MIUI, vas a tocar varias veces hasta que te diga que ya eres desarrollador. En las opciones de desarrollo vamos a encontrar un aspecto importante y es lo de la MAC. Aquí nos va a ayudar a que nuestra MAC sea aleatoria. O sea, de que cada que tú te conectes en una red Wi-Fi diferente, la MAC de tu equipo cambie y eso te va a dar protección a la hora de navegar. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Si ya estás en las configuraciones, fuiste a MIUI, tocaste varias veces, ya eres desarrollador, sencillamente vas a ir a donde dice ajustes adicionales. Aquí en ajustes adicionales vas a ir donde dice opciones de desarrollador. Si de pronto tienes un terminal móvil diferente a un Xiaomi, digamos un Motorola o un Samsung, entonces sencillamente vas a ir acerca del teléfono y donde dice carnel vas a tocar varias veces o número de compilación principalmente. Haz lo mejor el número de compilación y lo tocas varias veces y ahí te va a salir opciones de desarrollador. ¿Listo? Entonces no carnel, sino donde dice en la parte, entonces donde dice número de compilación lo vas a hacer. Entonces listo, ya estamos aquí en las opciones de desarrollador. Cuando entres, vas a buscar la opción redes. Por ejemplo, aquí está la opción depuración. Acá más adelante vamos a encontrar la opción redes. Aquí en la opción redes, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar una partecita que dice aleatorización Mac mejorada. Entonces vas a encender este botón. ¿Qué va a suceder? Aquí nos dice cuando este modo está habilitado, la dirección Mac de este dispositivo puede cambiar cada vez que se conecte a una red que tiene habilitada la aleatorización Mac. Entonces, bueno, es una palabrita un poco difícil, pero entonces cuando tú enciendes este botón, la Mac va a ser aleatoria, va a cambiar cuando tú te conectes. Claro, va a haber momentos, por ejemplo, si tú en tu casa tienes un router el cual bloquea las Mac o las registra para que ciertas Mac se conecten a ese router, no es bueno que lo tengas activado. Entonces, ¿por qué? Porque va a cambiar y tu router no te va a permitir entrar porque tu Mac cambió. Entonces, si de pronto tú tienes ese limitante en tu casa, entonces lo que tienes que hacer es apagar esta opción para que siempre el router te pueda reconocer tu teléfono. Entonces, sencillamente, cuando tú salgas de casa, que te tengas que conectar a otro tipo de red, ya sea en la empresa, en un aeropuerto o este, entonces sencillamente activas y autorizas al sistema para que pueda, para que tu Mac pueda ser aleatoria. La Mac son una serie de números y letras con puntos, las cuales identifican tu dispositivo, dice quién eres en ese momento. Normalmente, cuando hay un robo o cuando las autoridades están rastreando un dispositivo, siempre registran la Mac porque la Mac deja una huella o un rastro cuando tú navegas. Entonces, es bueno que cuando tú estés en redes no seguras, la actives para que tu información pueda estar bien segura. Entonces, lo haces por opciones de desarrollo. Recuerda, las opciones de desarrollo también las puedes encontrar en otros terminales móviles. No tiene que ser normalmente Xiaomi, pero sí las puedes encontrar en Samsung, Motorola, Nokia, Lenovo. Puedes encontrar las opciones de desarrollo y esta opción normalmente debería estar disponible en estos terminales si tienes un Android 10 o superior. Entonces, no lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC. Además, recuerda que en nuestro canal tenemos listas de reproducción, las cuales te van a llevar a ver más de 500 videos de nuestro canal. Te animamos a que las puedas ver y también te animamos a responder nuestras encuestas que más adelante estaremos hablando sobre lo que ustedes piensan acerca de las preguntas que les hemos realizado con relación a la tecnología y nuestros dispositivos móviles. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. RSC. 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 RSC.